Ahora sí, continuamos señores, esta canción que hice, 3, 2, 1 ¡Eso! ¡Agracen a la gente más alegre ver! ¡Agracen a la gente más alegre! ¡Alla está! ¡Vamos, vamos Martina! ¡Vamos! ¡Azabatao! ¡Alzabatao! 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 ¡Con los sentimientos! ¡Alzabatao! ¡Contocadio! Levantan lindas, cholitas, como pasajero Telegra va trabajando con tu mototaxi Levantan lindas, cholitas, como pasajero Unos te dicen chinito, una jalarita Otros te dicen chinito, te pago en mi casa Unos te dan un besito en la boladita Otros te dicen chinito, te pago en mi casa Y arriba, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita ¿Dónde está el pasito? A ver, el pasito El pasito de los kiyoki Zapata, 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 zapata ¡Ella es la alegría, zapata, zapata, zapata ¡Ella es la marquita! ¡Dale, dale, dale, Carmen! ¡Pinsale! ¡Y arriba! Levantan lindas, cholitas, como pasajero Alegra va trabajando con tu mototaxi Levantan lindas, cholitas, como pasajero Unos te dicen chinito, te pago en mi casa Otros te dan un besito en la boladita Unos te dicen chinito, una jalarita Alegra va trabajando con tu mototaxi Alegra va trabajando con tu mototaxi ¡Y esa vueltita! ¡Guanacita! 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 ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale, cholitas! ¡Dale, gama, gase! ¡Dale, dale! ¡Suavecito! ¡Dumitito! ¡Dale, dale! ¡Nomita! ¡Solita, pues! ¡Dice ahí , långatita! ¡Basa, si, dos! ¡Basa, cómo tú niches! ¡H��, dale, gama, 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 gama. ¡Dale, gama, gama, gamidetas тутas, como pasajero Alegre va trabajando con tu mototaxi Lleva salinas y charlitas con un pasaje Le dice chinito una paladita Otra dice chinito que pago en mi casa Un poco te das un besito en la voladita Alegre va trabajando con tu mototaxi Alegre va trabajando con tu mototaxi ¡Y esa sí! ¡Ella está! ¡Ella está la gente arriba que ha sido los novios arriba! ¡Y la familia de años! ¡Y los novios arriba! ¡Y los novios arriba! ¡Y los novios arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, no, no, no voy a querer! ¡No, no, no voy a amarrarte ¡No, no, no voy a adorarte! ¡Ella está! ¡No, no, no voy a quererte! ¡No, no, no voy a amarrarte! ¡No, no, no voy a adorarte! ¡Y eso! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Ya! Baila, biotecita, buotecita, buotecita Tonto, como te voy a quererte Tonto, como te voy a amarte Tonto, como te voy a adorarte Tonto, como te voy a quererte No, 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 no voy a mamarte No, no, cómo te voy a adorarte Si tú estás en mi piel Si tú estás en mi sueño Cómo te voy a quererte Si tú estás en mi piel Si tú estás en mi sueño Cómo te voy a mamarte ¡Vamos! ¡Ella se regresa! ¡Sepatito! 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 ¡Ella se regresa! ¡Vamos, padrino! ¡Vamos, padrino! ¡Vamos, padrino! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Ella se regresa! ¡Salud, salud, salud! ¡Ahora una cervecina, eh! ¡Salud, salud, salud, la cervecina! ¡Vamos, padrino, de la santo! ¡Y los novios, arriba! ¡Y los novios, arriba! ¡Y los novios, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, padrino! Si tú no estás en mis sueños, ¿cómo no voy a quererte? ¡Esa vueltina! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Zapateón los novios! ¡Zapateón los novios! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vale, dale, dale, novio! ¡Za, sa, zapateadito! ¡Za, sa, zapateadito! ¡Esa, ahí está! ¡Venamos, eh! ¡Arriba, arriba! ¡Esa, ahí está! ¡Cuánto te quiero, cuánto te amo! ¡Vale, eh! ¡Vamos a hacer que regrescasas! ¡¿Cómo dice, qué va a dice? ¡Cuánto te quiero, cuánto te amo! ¡Cuánto, cuánto! ¡Vamos a hacer que regrescasas! Porque el destino lo quiso así, que tu amor y corazón se radiotra. Una voltecita a los cuadrinos, una voltecita a los cuadrinos, una voltecita a los cuadrinos, y arriba los labios, arriba, 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 ahí están los W6. Días y noches sueño contigo, con tus caricias y tus abrazos, días y noches sueño contigo, con tus caricias y tus abrazos. Porque el destino lo quiso así, que tu amor y corazón se radiotra. Porque el destino lo quiso así, que tu amor y corazón se radiotra. ¡Vuentecita, vuentecita! ¡Una voltecita, una voltecita, una voltecita, una voltecita y otra voltecita! ¡Así, así, así, así! ¡��ce zapateó los novios! ¡Una voltecita, los novios! ¡Una voltecita, los novios! ¡Una voltecita, los novios! Los padrinos y los padrinos, los guardioles y espuma El Brasil de los padrinos No te quiero cuando te amo, amor Cuánto, cuánto No más la suerte quieres casar Cuánto te quiero cuando te amo, amor No más la suerte quieres casar Fue que Dios no lo quiso, sino que tu amor Tu corazón sería de otra Fue que Dios no lo quiso, sino que tu amor Tu corazón será de otra ¿Dónde está el vacío de ver el vacío? El vacío de los padrinos El vacío de los padrinos Vamos a bailar, vamos a bailar Ahora que te vas, ahora que te vas Brindaremos una copa ¡Salud, salud! Ahora que te vas, ahora que te vas Brindaremos una copa ¡Salud, Sina! Mi amor, mi amor es para otro y mi amor se radeó Mi amor es para otro y mi amor se radeó Mi amor se radeó Ahí está, ahí ya está, ahí ya está ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! Ahora que te vas, ahora que te vas Y mi amor es una cosa ¿Cómo dice? Venga, no arres para atrás Y mi amor se radeó Venga, no arres para atrás Y mi amor se radeó Y ese vasito Así, 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 así Así que bailamos Zapatado, zapato Con niñas de años Ahí está la familia de años, eh Huetecita, huetecita, huetecita Huetecita, huetecita Es el zapateo novio Cuando estamos novia Ahí, ahí, qué bonita es Bonita más Bonita más Ahora que te vas, ahora que te vas Y tenemos una copa Una copita Ahora que te vas, ahora que te vas Y tenemos una copa ¿Cómo dice? Si tu amor es para atrás Y mi amor se radeó Si tu amor es para atrás Y mi amor se radeó Eso Y arriba, arriba, arriba ¡Este zapata! ¿Dónde será gente más alegre? Dos cervezas, por favor ¡Venga, dos cervezas! Quiero olvidar ese maldito que me engañó Dos cervezas, por favor Dos cervezas Quiero olvidar ese amor que me engañó A ver, a ver, ¿cómo dice? Dos cervezas, por favor Dos cervecitas Quiero olvidar la traición de tu amor ¿Cómo dice? Dios mío, mi amor de situación No vale la pena Que siga sufriendo ¿Qué es la voz? De este amor, cuando no me darás Todo mi cariño, nunca lo olvidarás ¡Eso! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Ey, ey! ¡Vamos a la vueltita, ey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Seguimos soñando las tardas vacaciones! ¡Eso! Dos cervezas, por favor ¡Dos cervecitas, ¿sabes? Olvidar ese amor que me cayó ¡Dice! Dos cervezas, por favor ¡Dos cervecitas! Olvidar la atreción de tu mamá ¡Vaya allá! El suyo mío, el de arreglación No huelen la pena que sigas sintiendo ¡¿Cómo dicen? El suyo, el de arreglado Todo mi carrino, ojalá lo olvidarás ¡Eso arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Las manos arriba! Dos cervecitas, dos cervecitas, a ver Pónganse los garzones, a ver los garzones Dices, amámelo Dos cervecitas, a ver Y ahora sigo, dice Dos cervezas, por favor Quiero olvidar la traición de tu amor Dos cervezas, por favor Quiero olvidar la traición de tu amor Dos cervezas, por favor Quiero olvidar la traición de tu amor Dos cervezas, por favor Quiero olvidar la traición de tu amor ¡Eso! ¡Huebecita, huebecita! ¡Segue bailando, bailando, señor! ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¡Zapata! 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 ¿Cuándo dice? ¡Mi primer amor! ¡Zapatando! ¡Zapatando! ¡Y vamos a ver! ¡A mi primer amor no muerto como olvidar! ¡A mi primer amor no muerto como a dejar! ¡Vamos a dice! ¡A mi primer amor no muerto como a olvidar! ¡A mi primer amor no muerto como a dejar! ¡Dice! Cada vez que me acuerdo tus brazos como olvidar Tantas locuras, abrazos, besos, no pateca Cada vez que me acuerdo tus brazos como olvidar Tantas locuras, abrazos, besos, no pateca Y acá vamos a hacer esa bandita Y esa bandita Los padrinos de religión Goza, goza, goza Los padrinos de civil Arriba, arriba Arriba Todavía siento tu ver con infinidad 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 Tantos momentos felices pasamos a infinidad Tantos momentos muy bellos pasamos a infinidad Tantos momentos felices, pasamos ahí, mi tita Tantos momentos felices, pasamos ahí, mi tita ¡Y la gente más alope! ¡Sap, zap, zap, zapatianito! ¡Sap, zap, zap, zapatianito! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Es zapateo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A mi primera borra puesta no va a dejar! ¡Cuántos momentos felices, pasamos ahí, mi tita ¡Cuántos momentos felices, pasamos ahí, mi tita! ¡Dice! ¡Cuántos momentos felices, pasamos ahí, mi tita! ¡Tantos momentos felices, pasamos ahí, mi tita ¡Tantos momentos felices, pasamos ahí, mi tita, mi tita, mi tita, mi tita! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapatea! ¡Bailamos, bailamos todos, eh! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Vamos bailando, don Sabino Pinto! ¡Bailando! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Y seguimos cantando, tío! ¡Y que falle a morrer, que no mentas de perdida! ¡Otra vez me morran casarán contigo, ay! ¡Y que falle a morrer, que no mentas de perdida! ¡Y otra vez me morran casarán contigo, ay! ¡Porque esperaste tanto tiempo para decir que no te vas mirar! ¡Tengo mi corazón para ti, desde mi corazón por ti! ¡Y esperaste tanto tiempo para decir que no te vas mirar! ¡Y no me vas mirar! ¡Tengo mi corazón para ti, desde mi corazón por ti! ¡Y eso! ¡Muchísimas gracias, señores padrinos! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Zapatea, zapatea! ¡¿Dónde están los padrinos? ¡¿Dónde están las gente más agentes? ¡Y la gente más xene! ¡Ahí están! ¡Dónde están los cerveceros?! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! 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 ¡Salud Chacuáez! Que falle amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que se arrepentirá contigo Y que falle amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que se arrepentirá contigo Y que falle amor, que se arrepentirá contigo Y que falle amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Otra vez que amor, que no dejaste tener mi vida Martina y sus románticos, el amor Para vos Para gozar, para bailar Es zapata, es zapata, es zapata ¡Dice! Ahí están los románticos ¡Cubo! Otra vez que haré otra vez, un rey reporte mi dai Dejar de ir de mis manos, peor error Otra vez que haré otra vez, un rey reporte mi dai Dejar de ir de mis manos, peor error Cuidén la persona de mis manos, peor error ¡Dice! Mi corazón, batido, se viz, pido, se aportir Dice la persona que dice, dice, pues cuando te quieran mirar ¡Dice! Mi corazón, batido, se aportir Va a llegar el fondo ¡Ahí está! ¡Vos! ¡Sa, sa! ¡Se batean y no! ¡Sa, sa, sa! ¡Se batean y no! ¡Eh, hey! Los padrinos y los padrinos iban a ser un cabrón ¡Son unos cervecitos los padrinos! No sé por qué me asustan cuando estás cerca de mí Es difícil contenerte, quiero tocarte mi amor ¡Dice! ¡Dice! De tu boca, que te des, darte un pan y zapotón De tu nombre, el apellido, darte un pecho y el corazón ¡Benecita, come on! De tu boca, que te des, darte un pan y zapotón De tu nombre, el apellido, darte un pecho y el corazón ¡Esa vueltita! ¡Una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita! ¡Así, así, así, así! ¡Eso es los románticos! ¡Los románticos sin amor! ¡Y la llorita martita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Vamos a bailar, sigue! ¡Oye, vamos, señora, bailando! ¡Así, así! ¡Vamos a seguir el amor y vivir sin burlar! ¡Pare escogirme más guapo, prefiero el más feíto! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir el amor y vivir sin burlar! ¡Pare escogirme más guapo, prefiero el más feíto! ¡Benecita! Fui a mirar al cielo para saber mi destino Se fumaron las estrellas formando tu apellido Fui a mirar al cielo para saber mi destino Se fumaron las estrellas formando tu apellido Y ese vasito Y ese vasito, ese vasito, ese vasito Y ese vasito, ese vasito, ese vasito Y ese vasito, ese vasito Para que contigo yo le rompí Fui a mirar al cielo para saber mi destino ¡Dice! Habiendo otros más, me corren contigo y con los rías Habiendo otros más, me corren contigo y con los rías ¡Vuelve la gente! ¡Vuelvecita! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está la familia de años! ¡Ahí está la familia Puma! ¡Que levanten la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva que vais a ver! ¡Vuelvecita! ¡Viva que Viva! ¡Viva que vais a ver! ¡Gracias! 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 Para que contigo, cholero, yo me casaría Para que contigo, cholero, yo me casaría Haciendo otros más mejores contigo lo haría Haciendo otros más mejores contigo lo haría ¡Gracias! 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 Zapata, 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 zapata Hay escenas antes de ser iguales bienvenidos ¡Sí! ¡Buena, buena! La familia Leña, Escalera La familia Puma y Murro ¡Suscríbete al canal!